¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Tres, dos... ¡Bienvenidos, Dames y Cairos! Este es su podcast favorito. Cosas como cada sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué pedo, güey? Este... ¿Qué pedo, güey? Ya, sí. Cabrón, ¿sabes la mierda por lo que ha pasado? Te quedaste todo en un elevador. Cinco días... Y en los primeros diez minutos me vuelvo loco. No mames. Sí. No mames, no se lo deseo a nadie. Este... ¡Ey! No eres ni chistoso. No eres nada. Güey, pues bueno. Si esto no es lo que me validas como persona, ¿qué es lo que me valida? Tener sexo con una máquina. ¿Tendrías sexo con un robot en algún momento en tu vida? No me digas qué hacer. Hazlo tú y demuestra. No se ve tan difícil, la neta. Cabrón. ¿Tienes niños, pendejo? No sé, güey. Según yo ya no. A mí algo que me da terror es... El chavo del ocho. ¿Tú qué quieres ser cuando te mueras? Me vale madres. ¿La chance de hacer un TikTok? ¿Sí? Aquí con este, güey. Grabamos un podcast de día de muertos con un muerto y te puedo usar. Totalmente. No mames. Hazlo todos los días. El cadáver entero, congelado. ¿Pero tú qué quisieras que hicieran? Chaquetas. Somos animalitos al final del día. Todos nosotros somos animalitos. O sea, si te agachas, ¡pum! Te voy a echar el cum. Ja, ja. Güey, qué mamada. ¿Por qué? Tenemos que rirnos más. Y sí me da risa, güey. Nada más que no me río. Me da risa. Mi risa es cara. Ya lo he dicho antes. Incluso cuando me río, me río. Yo no puedo. No puedo, güey. No me sale. Ve, eso, eso. Eso es algo que al chile me hace falta un verro para... No, pues es que es natural. A mí no me sale. Pero, o sea... Por eso tampoco lloro. O sea, pero, o sea, digo... O sea, es que... ¿Estás bien? ¿Tú crees? ¿Quién sabe? Pues bueno. Un marinero experto no se hace en un mar en calma. A ver, es una frase de... Pero el mamador es uno, ¿no? Pero... ¿Qué pasa si vas con un billete falso a un banco y lo intentas cambiar o depositar? No puedes. Es falso. Pero, bueno. ¿Has intentado escanear un billete? Ajá. No mames. Este... Oye, ganaste un Elliot. Gané un Elliot, sí. Ahorita hablamos de eso. Felicidades, cabrón. Gracias, güey. ¿Qué ganaste? Gané una categoría que se llama Better You. Sí. Ah. Sí. Claro. Fui al God Level a un evento aquí que hubo en Monterrey de batallas de freestyle. Ay, ¿qué tal? Hasta la madre de gente. Sí. Y nada. Y pues ya. Feliz Halloween. ¿Sabes qué? Esto es lo último que voy a decir. Chao. Amigos, aplaudan. La comedia se terminó. Abracen a sus familias y nos vemos próximamente. ¿Tú te has topado los bullies de tu colegio en estos años? Alguna vez llegué a ver como dos o tres y son unos pinches perdedores. Y es de que huevo. Qué bueno. Qué bueno que no te fue tan bien. Los besos. G cũng con unaera muy interesante.